... ...hoy conocemos a Raúl del Río González, presidente de la Fundación Triángulo de Andalucía, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es conseguir la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales y transsexuales. Su vida siempre ha estado unida a la cooperación internacional, en países como Nicaragua, Senegal, Cabo Verde, Marruecos o Colombia. Lugar donde trabajó en la Agencia de Mujeres de la ONU. Luchador comprometido, dialogante y sobre todo empático, este madrileño sueña con un mundo donde nadie sea discriminado por su orientación sexual. Este año, en el Día Internacional de Gays, Lesbianas, Sexuales y Transsexuales, queremos hacer hincapié en dos cosas fundamentales. Por un lado, la educación y por otro lado, la transexualidad. Me explico, en la educación todavía queda muchísimo por conseguir. Los chavales y las chavalas adolescentes siguen sufriendo la homofobia en las aulas y les sigue costando mucho salir del armario por todo su entorno social. Estamos reivindicando una ley integral de transexualidad. Es decir, todavía hay muchas dificultades por las que sufren los y las transexuales, por las cuales el acceso al cambio registral no siempre es todo lo rápido y todo lo eficiente que debería ser. Y por otro lado, tienen restricciones sanitarias, educativas. Por ejemplo, no en todas las comunidades autónomas está garantizado por ley el tratamiento para los y las transexuales. El tratamiento hormonal, la operación y todas estas cuestiones. Es algo que debería estar garantizado. Es injusto comparar la situación actual con la edad de 5 años, con la edad de 20 o con la que sufrían hace 40 años gays y lesbianas. Es que no tienen nada que ver. Hace 30 y tantos años en España era ilegal. No nos olvidemos. Dejó de ser ilegal con la Constitución un poquito después de la Constitución. Y a partir de los años 90 empezaron a haber toda una serie de leyes que protegían activamente los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Pero ya es que en la última década, y a partir del año 2005, cuando se aprueba la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, es una ley no solo que defiende a las familias en toda su diversidad, no solo eso, es una ley tremendamente didáctica y pedagógica. Se han sacado varias estadísticas de la Unión Europea. Una de ellas es que España es el país más tolerante de la Unión Europea en este tema. Hoy, además, es un día especialmente interesante. La organización Exudius Internacional, que es una organización que se autodenominaba de ex-gays, una cosa un poco extraña, que ha estado trabajando 30 o 40 años por abolir la homosexualidad, ayer emitió un comunicado pidiendo disculpas por estos últimos 30 años de infamia. Así lo dice su comunicado, firmado por el presidente de la entidad, y anunciando la disolución de la asociación. Era el mayor referente anti-gay del mundo. Y de la noche a la mañana, otro muro más ha caído y otro espacio más de libertad lo hemos ido ganando.